Oye, vamos a empezar con Consuelo Duval. A ver, Consuelo Duval, este... La gente tiene una percepción de ella, de que es muy buena onda, que es muy divertida. O sea, tú te imaginas a Consuelo como una persona... Uy, no, bueno... La reina de la fiesta. Claro, que la oyes reír y dices, no, esta mujer debe ser un caramelo. Y no. Y pues no. ¿Y no? No. Los que verdaderamente la conocemos en el medio sabemos que es neurótica. Y es medio rara a veces, ¿no? Y entonces resulta que, pues, le puso un mensaje fuerte a Federica de Cabá, quien publicó una foto con un perrito y le dice, Rezo por él para que no lo tires a la calle cuando crezca como le hiciste con los que rescataste. Te recuerdo que los perros muerden porque es su forma de jugar. Eso fue lo que le puso Consuelo Duval a Federica de Cabá. El hermano de Federica, Apio, le respondió, Perdón, Consuelo Duval, te hackearon la cuenta. No creo que tú podrías escribir algo así honestamente. No eres esa clase de personas. Y pues sí, lo escribió. No la hackearon. No la hackearon. No sabemos si a ella, su hijo, no sabemos a quién mordió. Y que por eso se deshizo del perro, ¿no? Ok, pues es una acusación grave. Sobre todo en estos tiempos en los que ya hay una conciencia colectiva hacia el cuidado de los animales, ¿no? Ya hay delito. Ya es un delito el maltratarlos y el abandonarlos. Ya hay gente hasta en la cárcel por ese delito. Exactamente. Entonces, el comentario es muy fuerte de Consuelo Duval. A Consuelo no la han hackeado. O sea, Consuelo tiene historias recientes de las últimas 24 horas. Entonces, a Consuelo no la han hackeado. Sí tiene fama de lo que dices, de medio neuras y no sé qué, pero de mentirosa no tiene fama. Ya borró la foto. Ya borró el comentario. Ya borró la publicación. Es que era una publicación completa. No era un comentario. O sea, publicó la foto de Federica, ella, con el perro. Entonces, ya la borró, supongo que por el reclamo, pero es que así es Consuelo Duval. O sea, Consuelo es una mujer, sí, muy frontal, pero a veces también un poco imprudente. Me parece, ¿no? Porque, pues, tú lo acabas de decir. Es una acusación fuerte y además, pues, no sé si le corresponde. ¿Me entiendes? No sé si ella tiene la certeza de lo que está escribiendo, además. Pues, siembra la duda que algo quedará, dicen por ahí. Pues, sí. ¿Cómo ves? No, pues, no sé. No sé. Estoy dividido. Estoy dividido. No sé si es verdad o si es mentira lo que dijo Consuelo Duval. Si es verdad, qué mal por Federica Quijano. Y si es mentira, pues, qué mal por Consuelo, porque anda inventando cosas. Consuelo tiene al lado a una integrante de Cabá. ¿A quién? A Daniela Magún. En Etas Divinas. Ajá. A lo mejor lo de ahí lo sabe. Ajá. Ajá. En una de esas. O sea, ya cuando empiezas a atar cabos, dices, bueno, pues, es que Consuelo siempre tiene al lado a esta Daniela. Ajá. ¿No? Y a lo mejor Daniela Magún se lo dijo y, pues, ya se hace esto el chismazo, ¿no? Pero, pues, Zapio estaba muy enojado defendiendo a su mamá, a su mamá, a su hermana. Porque, aparte, él le había regalado el perrito. Entonces, imagínate. Y entonces hubo mucha gente que dijo, no, pues, si Federica, al contrario, ¿no? Los rescata de la calle, es el primero que tiene, que le regalan, comprado. Y los demás, pues, los ha adoptado. Digo, los ha rescatado, los ha aliviado, los ha esterilizado y ya después los entrega en donación, en la adopción. Es que, por ejemplo, Silvia Pasquel un día lo dijo. Silvia Pasquel es una mujer que siempre está cuidando de perros y de animales. Y entonces, ella lo dijo una vez que en un centro comercial, estaba en un centro comercial y vio unos perros en unas jaulas. Los compró para rescatarlos. ¿Y será cierto eso de que a los perritos los tienen drogados en donde los venden para que no ladren ni den lata? Pues, es que si los ves, aparte, los ves súper así down. Tranquilitos. Súper down. Y luego para que tú digas, ay, qué bonito, mira, qué tranquilito, lo quiero. ¿Será? Y a veces ya te los dan con algunas enfermedades por lo mismo, por las condiciones en las que los tienen guardados, ¿no? Y si ya tienen meses ahí. Ay, pobreza. Imagínate. Entonces, si es un tema, también es un tema a veces la cuestión, mira, dos de mis mejores amigos tienen varias perritas. Pues, resulta que la semana pasada tragedia en la familia porque de repente ven por las cámaras. Así que los perritos están hechos bolas y en rueda. Dijeron, algo pasó. Corren a la cochera y se dan cuenta que es que dos de las perritas se ponían muy mal cuando pasa la gente. Entonces, pasaron algunas personas, se pusieron muy mal a ladrar. Y se atacan entre ellas. Se pelearon entre ellas y una mató a la otra. Entonces, lo que hicieron fue conseguirle un hogar a la asesina. Porque, pues, si no va, en otra pelea, pues, mata a otra. Entonces, le consiguieron un hogar donde esté ella solamente. Ah, ok. Porque además es muy celosa. Entonces, a veces se tienen que tomar decisiones. No sabemos las circunstancias de Federica. Si es que su perro lo manda a otro lado. Federica contra Federica. Ándale, si es cierto, Federica contra Federica Pelucha. Federica de caba contra Federica Pelucha. Federica de Pelucha. Ok. Bueno. Recuerden que estamos completamente en vivo a través de YouTube. Desde hace algunos días estamos solo en esta plataforma. Y el programa se sube grabado en Facebook a las 5 de la tarde. Y también lo pueden escuchar a través de Spotify. En Alejandro Zúñiga en vivo es el perfil. Ahí es donde pueden escuchar. O si dicen, ah, yo como que hoy traigo flojera para ver al Alexito y al producer. Entonces, nos pueden ver en cortito, muy cortito en TikTok. ¿No? ¿Cómo ves? ¿A quién sí le crees lo que dice? Dice la encuesta de hoy. Casi 600 votos. Y va ganando, va ganando Mara Patricia Castañeda con el 61%. Seguida de Patti Chapoy, 16%. Luego Flor Rubio, 15%. ¿Y quién crees que va al final? Maxine. Maxine Gutzay, la reina de la radio, 8%. O sea que se va a confirmar lo que vamos a contar ahorita. Se va a confirmar. Bueno, por lo pronto ya se confirmó. Esperemos al ratito a ver cómo va la encuesta. Y bueno, ¿qué más sigue? Faltó ninguna, dicen por aquí. Sí, hay mucha polémica de que no querían votar y que no sé qué. Pero pues ahí están las opciones, ¿no? Hoy sí tuvimos que llenar las cuatro opciones. A veces ponemos la opción de ninguna, pero no siempre, ¿no? Este, vamos con Ricardo O'Farril. Pues, ay, ay, ay. A ver, este tema sigue. Pica y se extiende, ¿no? Este comediante que aparece en una crisis aparentemente de ansiedad en algo. Según lo que ahora se sabe, pues desde hace tiempo le diagnosticaron neurosis. De hecho, él hizo un podcast en pandemia que se llamaba Neurosis. Neurosis y ánimo, creo que se llamaba su podcast. Y además, porque justo él ha estado contando esta cuestión de la salud mental. Y mira, Franco Escamilla, que además conoce muy bien a Ricky, porque fueron de los pioneros de esta nueva generación de comediantes, ¿no? Son de los primeros que tienen este éxito avasallador en todo. Tienen especiales en Netflix, etcétera. Y entonces, Ricardo es amigo de Franco. Y Franco, en su programa que tiene en Monterrey, dijo, pues, que a él le parecía, más allá, o sea, él no va a dar una opinión de Ricardo de lo que pasó, pero a él le parece que si todo lo que se dijo ahí es verdad, es perturbador. O sea, saber que en un medio como el stand-up, que no es un medio tan grande, y lo hemos dicho aquí, o sea, no es un medio enorme como el otro medio de la farándula donde hay cantantes, actores, sino que este medio que es como de nicho, que no es tan grande, ocurre en esta serie de atrocidades, ¿no? De abusos, de traiciones, drogas, alcohol, peleas, envidias. Entonces, dices, ¡guau! Pero se habla de cosas, este, reprobables, bueno. ¿Delitos? Delitos. O sea, aquí lo más complicado de Ricardo, no es que Ricardo haya dicho, no haya dicho, y que el chisme y que no el chisme. Es que Ricardo puso en la mesa temas muy delicados como abuso hacia mujeres. Delitos, crímenes. De hecho, Adrián Marcelo lo señaló también como un posible abusador, también dijo. Y Adrián Marcelo hizo una parodia espantosa de Richie en redes sociales debido a los comentarios que Ricardo O'Farrill comentó. Entonces, por un lado está esto que dice Franco Escamilla, por otro lado, Chumel Torres salió en defensa de su amigo en redes sociales porque a mucha gente se le olvida que aquí hay un tema de salud mental. O sea, ese es el problema que muchas veces decimos aquí. Las cosas las ven por encimita. Y la gente opina por encimita, pero se va con la ametralladora, ¿no? Se van duros, se van fuertes, se van a la yugular de las personas. Y aquí hay un tema de salud mental. Y la misma Tania Rincón lo dijo en hoy. Porque también en hoy, como siempre, opinan por encimita. Por encimita, no a profundidad, no analizan. Y entonces por encimita dijeron. Ay, no, pues es que sí está muy feo todo lo que dijo. Porque sí es que... Entonces Tania Rincón dice. A ver, vamos a empatizar un poco con este señor porque él no está bien emocionalmente ahorita. Entonces, al él tener esta crisis de salud mental, tú no puedes, tú no puedes... O sea, no es Alfredo Adame. Se supone que Alfredo Adame está bien, ¿no? Y que lo que hace es por conciencia. Bueno, su hijo ya lo balconeó, que no se toma sus medicinas y que por eso está así. Pero se supone que Adame es consciente de lo que dice porque él mismo, o sea, aparentemente todo lo que ha dicho, todas las cochinadas que dice también cuando aparece, son conscientes. Pero en el caso de Ricardo, no. Ya la familia envió también a través de Instagram, en sus historias, puso que Ricardo ya está con especialistas y está con su familia y se están haciendo cargo de esta crisis y de este momento tan complicado que vive O'Farrill. El tema va a continuar, pero yo sí soy de los que sí también como Tania Rincón y como Chumel y como algunos más, estoy pugnando por la salud mental, pero también voy a pugnar por algo. Que lo que haya dicho Ricardo no se quede ahí. Que si sí hay abusos de las personas que señaló, pues que se haga algo. Tanto de los dos estando peros, bueno, de los dos que lo hicieron supuestamente en conjunto y de Adrián Marcelo, del manager de la cotorriza y de quien haya dicho Ricardo, pues a ver, porque ya salió la expareja del productor de la cotorriza a decir lo que dijo Ricardo es verdad. Pues ya lo está corroborando y entonces sí tendría que intervenir las autoridades. Que no se quede como un chisme, ¿no? Porque si se queda como un chisme, entonces volvemos a caer en la misma dinámica que a estas mujeres nunca se les hará justicia. Eso está horrible. Que la crisis que haya tenido Ricardo O'Farrill de honestidad y de decir la verdad y este momento de angustia que vivió en redes sociales sirva para algo, ¿no? Así es. Qué fuerte. Bueno, vamos con... Y luego el otro de Analu Salazar decía es que hay estos códigos entre muchos hombres heterosexuales, ¿no? Estos códigos de yo no digo nada. Yo lo veo, pero no digo nada. Aguas, porque eso es un delito. Le pasó a este... A Gonzalo Peña, este actor, que él no había hecho nada, pero sí había visto, ¿no? Había sido testigo. Había sido testigo. Le costó la carrera, por lo menos en México. Había sido testigo y no había hecho absolutamente nada por esa mujer. Entonces... O sea, no había hecho nada por ella ni había... O sea, volteó para otro lado, pues. Ajá. Se hizo el que no oigo, no oigo, no oigo. También por eso ella lo estaba acusando a él. No de abuso, sino de... ¿Complicidad? Complicidad. Y tuvo que... Y le costó el protagónico. Iba ya teniendo protagónicos de telenovelas y... De telenovelas y aparte era la imagen de... De Easy o de qué era. No, de Tribago. Tribago. Ah, de los viajes, claro. Exacto. Entonces, ¡pum! Faltó ninguna, faltó ninguna, faltó ninguna. Pero bueno, pues ya faltó ninguna. Entonces, bótele por las cuatro que hay. Sí, clavados en eso. Ay, por favor. No se claven en lo mismo, chicos. No se claven en lo que no hay. Clávense en lo que sí hay, ¿no? Es lo que hay. Sí. Es lo que tenemos. Ya está, ya no se puede cambiar. Ya está la encuesta.